Música Son las 7 de la mañana con 24 minutos, cuánta comunicación, cuántas dudas Hemos ya, digamos, visto a través de los mensajes que recibimos por redes sociales y otras vías de comunicación Vamos donde el periodista Lázaro Manuel Alonso, ya están listos nuestros invitados en el estudio Solamente tres interrogantes, yo creo que de las más recurrentes que hemos tenido a través de las redes sociales El aumento de los precios se debe solo a la relación esta de 1 por 24, esa es una pregunta La otra, ¿se corresponde la calidad de los productos y servicios con los precios actuales? Ya las personas están también viendo la calidad de los servicios y de los productos Y esta guarda relación con la primera, quizás, ¿por qué suman los precios en unidades que solo vendían en moneda nacional? ¿Qué cambió para ellos? Y al final es la misma moneda Muchas interrogantes, muchas preocupaciones, muchos estados de opinión Que nosotros hoy en el tema de la semana, Raúl, vamos a responder las que competen al Ministerio de Comercio Interior O sea, todo lo que tiene que ver con el comercio interno en el país Hay otras aristas que salen de esta responsabilidad Que por supuesto en el transcurso de la semana estaremos convocando a este espacio A los responsables de aplicarlas para que respondan a nuestro pueblo sobre estas interrogantes Y por supuesto sobre estas opiniones que han emergido estos primeros cuatro días del año 2020 Bueno, mucha atención porque hay personas que no prestan toda la atención posible Y entonces hay algunas dudas que se repiten luego en sus mensajes Así que hoy intentaremos, al menos en esta arista, enfocarnos para que usted tenga toda la información oportuna Vamos entonces al debate y voy a comenzar con la opinión gráfica Que siempre nos hace llegar nuestro buen amigo Adán Iglesias, caricaturista de nuestros medios de comunicación Adán nos manda varias, nos manda dos y vamos a compartirla esta jocosamente Pues describe lo que está ocurriendo, lo que pudiera estar ocurriendo en los precios de algunos bienes y servicios Por ejemplo, este es del popular Granizado, dice le tuvo que subir el precio Imagínate que ya el agua se cotiza en Wall Street, dice esta caricatura de Adán Iglesias Vamos a avanzar, revisamos una última que nos envía también nuestro compañero Esta también con el muy genial humor cubano Al parecer una consulta de psicología le pregunta al médico Que aparece ahora en sus pesadillas y le responde Que mis cinco hijos me piden ir a Coppelia Es parte de ese humor criollísimo también que incorporamos al tema de la semana En un asunto muy serio como el que hoy llevamos a debate Y vamos a comenzar por lo que hicimos al inicio La aceptación o no del CUC y el CUP como única moneda en algunos comercios Algunas fotos que nos han enviado, por ejemplo Esto es un establecimiento, solo se acepta para la venta del combustible CUP Muchos de nuestros choferes, las personas que este fin de semana han intentado comprar el combustible en CUC No lo han logrado Aquí también sucede lo mismo Están establecidas las tarifas de cada uno, o sea los precios de cada uno de los combustibles Y se acota abajo que solo se vende en pesos cubanos Más imágenes que hemos recibido también a través de las redes En esta unidad se acepta CUC para el pago El vuelto será en CUP Esta es una de las unidades que las cadenas de tiendas han establecido Que se vende en ambas monedas y que se devuelve en CUP Ahora vamos a buscar más reacciones Tenemos también en nuestra cuenta oficial en Twitter Y lo revisamos, dice Luis M. Cantillo Otra cosa, al CUC no le aceptan en los DITU Ejemplo, el de 26 y coli En Nuevo Vedado, tampoco los particulares Hay que insistir por la prensa que es obligado a aceptarlo Pues así lo dijo Murillo, dice este televidente Vamos a avanzar Michael Quiñones Aquí en Cienfuegos están vendiendo a los panaderos el pan suave de barra Que era a 3 pesos, ahora a 10 Y es verdad que la calidad es la misma de mala, dice este televidente El ordenamiento no es subir precios, es tener calidad en la oferta Lo que no exijamos, lo que no exigíamos cuando costaba menos Dice este televidente No se exigía calidad porque estaba subsidiado el producto Vamos a avanzar Otra opinión Esta persona que se identifica como L.O.P.M Desde Granma, el pueblo cubano entendemos la necesidad de eliminar los productos subsidiados Y estoy de acuerdo con las medidas adoptadas Pero, ¿dónde queda la calidad de los productos? Se pregunta esta televidente La excelencia de los servicios Pagaremos, pero con calidad, por favor Dice esta televidente Y me voy a quedar con una última opinión Vamos a leerla Dice Pipián Sánchez ¿Qué se puede decir? Todos sabíamos que los precios subirían Pero el adelanto de los mil pesos No da para todo Ha subido mucho en el transporte y la alimentación La verdad no sé de dónde vamos a parar Se pregunta este televidente Yo me voy a la sala de entrevistas Y voy a conversar con mis dos entrevistados Vamos a comenzar por el tema del CUC y el CUP ¿Dónde pagarlo? ¿Dónde lo acepto? ¿Por qué no? ¿Por qué cambió lo que se dijo al inicio? Para ello voy a conversar esta mañana con Francisco Silva Herrera Quien es director general de ventas del Ministerio de Comercio Interior Gracias a Francisco por acompañarnos esta mañana Y también Giovanni Pupo Otero Quien es director general de servicios del Ministerio de Comercio Interior Gracias a ambos por acompañarnos Han seguido el debate en las redes Y por supuesto en nuestras comunidades Y yo voy a comenzar por los pagos Nos hemos encontrado este fin de semana Con que no se puede pagar en todas las tiendas En todos los comercios ¿Qué ha pasado con esto? Las personas aprecian que han cambiado las reglas De lo que se dijo al inicio Sí, Lázaro, buenos días Agradecer a la revista Y bueno, al programa tuyo Al tema La oportunidad de poder compartir Con nuestro pueblo En relación a los criterios que hemos recibido Hay que decir que nosotros Como estaba previsto Hemos estado siguiendo Desde el Ministerio del puesto de dirección Todas las opiniones Todos los criterios de la población Hemos estado realizando un monitoreo De estos asuntos también Incluso el sábado intercambiamos Sobre estos temas Y por supuesto a través de las redes sociales El sitio del Ministerio, etcétera Por lo tanto, bueno, agradecer esta oportunidad Sobre el tema del pago en CUC Está previsto, como se ha explicado Que se continúe durante seis meses Recibiendo el CUC En una red de comercio Las cadenas de tiendas Hay que decir además que Adelantaron su programa Había un cronograma también De las cadenas de tiendas Para irse incorporando A la apertura de los comercios De forma gradual Ya en el día de hoy, lunes Según información que tenemos De las cadenas de tiendas Están listas todas las tiendas Para realizar la apertura De venta a la población Es decir que se ha adelantado Aproximadamente entre dos y tres días El programa que estaba previsto Ahora, sobre el pago en CUC El pago en CUC Está previsto realizarlo en una red De las cadenas CIME Y tiendas Caribe Es decir, continuar recibiendo El CUC en esta red En un por ciento de la red En el caso de CIME En este momento está En el entorno del 41, 43 por ciento La red que está recibiendo el CUC En el caso de tiendas Caribe En el entorno del 50 por ciento De su red Y ellos están estimando Incrementar esa red En el entorno de un 70 por ciento Es decir, que va a estar presente En todos los territorios del país En todos los municipios En ambas cadenas Y han hecho una evaluación De las unidades minoristas Que tienen las condiciones Desde el punto de vista tecnológico Para recibir esa moneda Para la recogida De esos valores Y es una evaluación Por supuesto Que habrá que seguir realizando Nosotros Como se ha indicado Como se ha dicho Estamos en evaluación permanente De todos estos asuntos En evaluación con los territorios Tanto en el Ministerio Nuestro Como en el resto del organismo De conjunto con el Ministerio de Industria Alimentaria Es decir, que hay un proceso De interacción De revisar Todo lo que se nos está planteando Todo lo que se está diciendo Y por supuesto De buscarle la respuesta A cada uno de estos asuntos Las personas se preguntan Francisco ¿Por qué si se operó Con el CEUCE En estas tiendas Hasta el 31 Hasta el 30 de diciembre? ¿Por qué no todos ahora Pueden recibirlo? Y se preguntan ¿Qué ha pasado con los CUPED? ¿Por qué los CUPED No se está aceptando? Bueno, CUPED Le decimos acá en la capital Servicuped Se le conoce En otras provincias del país ¿Por qué no se está aceptando El CEUCE En estos establecimientos? Bueno, en el caso De los establecimientos Que es decir Los conocidos CUPED Ellos están avanzando Es decir Esa red está avanzando Hacia el pago por tarjeta Se ha implementado La tarjeta prepago Que también se puede adquirir Los establecimientos Que comercializan En CEUCE Y en los propios CUPED Y Odece también A problemas de carácter tecnológico En el caso De los CUPED Muchos de ellos Ya lo que tienen implementado El pago por el Por el POS De manera general Y bueno Están transitando Hacia ese Hacia ese modo de pago Es decir Las personas Pueden adquirir En CEUCE Esas tarjetas prepago Para poder Adquirir el combustible Yo insisto en este asunto Porque es el que Uno de los que mayor Número de preocupaciones Ha trascendido Con el tema Del ordenamiento monetario Y nosotros por supuesto Convocaremos también Acá al tema A especialistas De los CERVICUPED De las cadenas de tienda Y que expliquen Este fenómeno Quizás desde dentro De lo que está ocurriendo Porque De alguna manera Se había dicho una cosa Al inicio Luego Esto no se corresponde Son un grupo De solamente De algunos establecimientos Y esto Está generando Preocupación Me preocupa Giovanni Hay algunos televidentes Que dicen Ha subido el precio Del pan El pan tiene La misma calidad Y se ha dejado De comprar Gran parte del pan De la canasta familiar ¿Es cierto esto? ¿Está ocurriendo esto? Sí, buenos días Para ti Lazarito Y para todos los televidentes Bueno, como decía El compañero Frank Agradecer La invitación Al programa Y es una muestra De que nosotros Estamos aquí Del monitoreo constante Que se hace Desde los diferentes De este organismo A todo el proceso De la tarea De ordenamiento Recordemos Que es un proceso Sumamente complejo Que ha estado Enfocado A cuatro objetivos Fundamentales Que se dan Al unísono La unificación Monetaria y cambiaria El mismo tema De la reforma salarial De las pensiones De la asistencia social La eliminación De los subsidios Indebidos De los subsidios Excesivos Y las gratuidades Indebidas Y necesariamente Una corrección De los precios En la economía Todos estos elementos Vistos En el contexto De la economía Entonces Se hace complejo Ciertamente El pan El pan Se le eliminó El subsidio El costo Del pan Es 97 centavos Es decir Se está cobrando Un CUP Prácticamente El margen comercial De la minorista Es 3 centavos Es decir Nada prácticamente No tiene impuestos Tampoco Es un producto Que como usted dice Si hay que velar Por la calidad No riñe Antes del proceso De ordenamiento monetario Y después del proceso De ordenamiento monetario Que el tema De la calidad Tenga correspondencia Con los precios Claro Antes el pan Costaba 5 centavos Y la gente No veía La diferencia Marcada Que pudiera existir En esa correlación Precio calidad Al subir el precio A un peso Entonces Se manifiesta Este proceso Nosotros Durante el fin de semana Efectuamos Varias videoconferencias Con la presencia Del ministro Del Minal Y el ministerio De comercio interior Para monitorear Están identificados Un grupo de panaderías En el país Que tienen dificultades Tecnológicas Y ese proceso Se traslada A la calidad del pan Hay algunos problemas Que no son tan tecnológicos Que son de la mano Del hombre también Hay procesos Que son También interviene El hombre Desde el esquema De inspección Del Minal Se están haciendo Sondeos En todo el sistema Minorista Tanto las panaderías Como las bodegas Con el objetivo De rectificar Adoptar las medidas Disciplinarias Se darán informaciones En ese sentido No podemos admitir El robo de materia prima O violentar Las cartas tecnológicas Cuando hoy Hay un incremento De los precios Pero si ratificarte El precio del pan No tiene subsidio Pero no tiene Márgenes de utilidad Es prácticamente El costo El que estamos Comercializando el pan Y en la cadena En la cadena cubana Del pan No se produjo Incremento del precio Del pan Que había otros Comentarios Es decir Hay que estar atentos Tanto los organismos De la administración central Del estado Nosotros Como toda la población Y las entidades Y las entidades Que le corresponden La comercialización Que los precios Que están en las normas Jurídicas Con precios minoristas Centralizados Que sean centralizados En el consejo De ministros Y en el ministerio De finanzas Y precios Por su impacto En la población No se modifiquen Esos son los precios Que están establecidos Y por supuesto En esa acción Del control Estaremos todos El helado No tiene un precio Centralizado Y las personas Dicen que lo han multiplicado Muchas veces Que no se corresponde Incluso con la calidad Del helado Que se expende ¿Cierto esto? ¿Cómo lo han visto ustedes? A ver El tema de los precios De por sí Es un tema complejo Antes de la tarea De ordenamiento Hicimos varias comparecencias Para explicar El proceso De las distorsiones Que hay En los precios O que existían En los precios En la economía cubana Recordemos Que en el circuito Empresarial Antes Del día primero de enero Un CUP Era igual a un CUC Igual a un USD Por tanto Todos los productos Que como el caso Del helado Tiene un alto componente En importación Inmediatamente Ese proceso De la desvaluación Es decir Del peso cubano Frente a la moneda extranjera Y al adquirir Esas materias primas De importación Se incrementan Los costos Recordemos que El efecto también Del incremento salarial Tiene una traducción En el sistema empresarial Y en las fichas técnicas De los productos Además del gasto De materias primas De insumos También está el gasto De salario Por tanto El salario Es un beneficio Desde el punto de vista De la población Pero tiene un efecto También en las fichas De costo De los productos Que se elaboran De cara a la población Se ha originado Un incremento De la energía Del costo De la energía eléctrica El helado Por sus características Requiere para su almacenamiento También Refrigeración Y eso También Produce un incremento En los costos No obstante Hay un elemento esencial En todo este proceso Varios de los precios Minoristas De los servicios Están descentralizados ¿Descentralizados a dónde? Descentralizados A los consejos De administración municipales Descentralizados Al sistema empresarial Pero nosotros Tenemos que velar Que la ineficiencia Empresarial No se traslade A los precios Hoy hay un proceso Es lo que yo aprecio Que pasa por ejemplo Con el tema del helado Nuestra economía No logra satisfacer La demanda por ejemplo De leche O sea nuestros productores Agrícolas No producen la suficiente leche Para acompañar La industria láctea En el país La crema La grasa Que lleva el helado Y eso traslada luego El precio de la importación De todos estos productos Es lo que pasa con el helado Es un elemento Es una de las aristas Del helado El helado Confluye en el precio Del helado Varios de los elementos Que le comentaba a usted El costo De las materias primas Ciertamente Lo que está llamado El tema de la tarea Ordenamiento Es a potenciar La producción nacional En la medida Que incrementemos A los productos Que hoy expendemos A la población Ya sea como Vente de mercancía O en los servicios Que tengan un alto componente De la producción nacional En esa medida Disminuirán los costos También tenemos que hacer Una evaluación De la fuerza de trabajo En el sistema de comercio En el Copelia Por citarte un ejemplo La media del crecimiento Del salario Se ha enunciado Que es 4,9 veces Pero el salario Del sistema de comercio Era un salario bajo En el orden De los 240 250 pesos En el Copelia Se produjo un incremento Del salario De más de 9 veces Eso tiene un impacto Entonces Toda esta evaluación Desde el punto de vista De la racionalización De la fuerza de trabajo De la calidad Yo creo que lo que tiene Que primar Es la calidad Si usted compara El helado a Copelia Es un helado Que tiene Un por ciento de grasa Entre el 15 Y el 18 Y los helados En sentido general En Cuba Que es una tarea nuestra De conjunto Con los consejos De administración Tenemos que diferenciarlos Nosotros tenemos El helado a Copelia Hay helado crema Hay helados de leche Hay helados de fruta Todos no pueden tener El mismo precio Porque los componentes De las cartas tecnológicas Que dieron Como resultado final De este producto Son diferentes ¿Ese precio Lo formuló el gobierno De La Habana? ¿El precio del helado a Copelia? El precio del helado Está descentralizado Pasó por el gobierno De La Habana Se aprobó Pasó por nosotros Lo revisamos Nosotros también Es un elemento Que hay que seguir evaluando Y donde sea necesario Lo ha planteado Nuestro presidente Donde sea necesario Hacer una corrección Y se pueda Digo y se pueda Porque entonces Se ejecutará No quiere decir Que en el helado Haya que corregir los precios Lo estamos evaluando Viendo todas las particularidades De qué manera Podemos incorporar Otros servicios Que unos compensen Otros Y lo que nos puede faltar Lazarito Es la calidad La calidad La profesionalidad En el servicio Porque como te ejemplificaba Con el tema del pan La relación calidad-precio No se percibe tanto Cuando los precios Son de línea económica Cuando el precio Se produce un incremento Entonces usted se percata De la calidad Y lo exige con más fuerza Sí, porque nosotros Lo que hemos apreciado Por ejemplo Con el tema del pan Y para dejarlo claro Con el tema del pan Y con el tema del helado No es quizás Tanto el precio Que el precio Sí ha preocupado A muchas personas Sino que ese pan Que antes costaba Cinco centavos Y ahora cuesta un peso Sigue teniendo La misma mala calidad De este que se está vendiendo ahora Y en el caso Del helado Que nos han escrito De muchas provincias del país Es que el helado No siempre tiene la calidad Ha subido el precio Y que las bolas No siempre están bien servidas Para dejarlo claro Giovanni Eso es lo que básicamente Está preocupando hoy A la población Que nos escribe Pero yo ratifico La preocupación De que los precios Que estaban en CUP Necesariamente No tengan que crecer No es posible Porque reitero Había un efecto De distorsión En la economía De distorsión A la hora de contabilizar Todo lo que usted importaba Y por supuesto Eso que le costaba Un USD En la economía Era un CUP Y ese mismo proceso Se trasladaba En el proceso de producción En el proceso De comercialización El incremento Del salario Es favorable Y se percibe En la población Pero ese salario También lo tienen Los trabajadores Que están en el proceso Productivo Y que están De cara a los servicios Yo creo que hay que revisar De manera integral La eficiencia empresarial Todos los elementos Que no son atribuibles Al precio Deslindarlos de ellos Pero si necesariamente Los precios deben subir Subir hasta los límites Que hemos establecido Desde el punto de vista De la tarea Ordenamiento Que llevaba implícito Una subida de precios Vamos a hacer un alto En la conversación Me voy a nuestro sistema Multiview Hay otras opiniones Pero antes Quiero que nos vayamos A la calle Buscamos opiniones Primeramente Sobre la no aceptación Del CUC Que piensan los habaneros Y las habaneras Yo repito Este es un tema Que preparamos Este fin de año Pero durante el resto De la semana Nos vamos a trasladar Hasta otras provincias Del país Para pulsar Que está ocurriendo Con este asunto La no aceptación Del CUC Vamos a ver Que le comentaron A mi colega Esa es originaria Hoy mismo fui a comerme Un pan Por la mañana Y no me lo quisieron Aceptar Y así muchas personas Fui a recargar el teléfono Y no lo quieren aceptar Hay veces que sí Me lo aceptan Hay veces que no Nadie quiere aceptar Porque tiene miedo Nadie quiere CUC Ahora Hay que dar moneda nacional Para todo En la Habana Libre No han querido aceptar Los CUC Todo el mundo quiere Coger moneda nacional Incluso establecimientos estatales Con un cartel que dice No se aceptan divisas Que no debería ser Eso pasó el 31 Pasó eso En una tienda En una tienda del Estado ¿Qué tienda? ¿Me puede Recuerda el qué lugar fue? Está por Verlacoin Sé que Verlacoin Pero no sé el nombre Pero yo sí vi el cartel No se aceptan divisas Y eso fue el día 30 Y 31 de diciembre ¿Y por qué pasa eso? Mala administración Mala administración Cuando el administrador No está al pie De sus trabajadores Los trabajadores Hacen lo que ellos entiendan O a lo mejor Fue una decisión Del administrador Hacerlo así O de que está Por encima del administrador Pero es mala administración Desde los lugares Donde están haciendo Esas violaciones Y hay mucha gente Que no lo quiere aceptar Y no sé Y como que eso es Muy extremista De parte de esa gente No debería ser Porque yo creo Que el objetivo Es recaudar la divisa Y ir recogiéndolo poco a poco Incluso hasta junio creo Tú puedes comprar Con el CUC Debería ser así Y ese cartel Yo lo vi el 30 Y 31 de diciembre Es una tienda En Belacoin Que una mala administración O por conveniencia O porque No quieren obedecer Las leyes de este país Y se dijo Por la televisión Y por donde quiera Que era un término De 180 días Quiere decir Que por ejemplo Hasta junio O a mediados de junio Es que vamos a estar recogiendo Los CUC en la calle Hay seis meses todavía Pero ya nadie piensa Que el CUC es válido Ya Nadie lo quiere Nadie lo quiere Es como si Esa moneda ya Tuviera terror Nadie lo quiere Aceptar Ya Nada Todo el mundo quiere Moneda nacional Y en todos los lugares Te piden moneda nacional Bueno terror al CUC Un televidente Que nos ha escrito Dice Pareciera que es La mala palabra Del momento Nos dice un televidente Yo insisto Sobre este tema No solo con mis invitados Va a quedar esclarecido El asunto Porque aquí nos faltan Las cadenas de tiendas Nos faltan los cupés Que expliquen Cuáles han sido Los criterios Que han llevado A que solo se tenga En un grupo de comercios Y no en todos Vamos a avanzar en Twitter Vamos a revisar Que nos dicen Nuestros televidentes Dice Juan Otro tema que deben analizar Es las tarifas de los taxis A 8 pesos el kilómetro Como el chofer lo controla Y los taxis privados Que han subido a 20 pesos Y el precio del combustible Se mantuvo intacto Dice este televidente Es otra de las aristas Del problema Por supuesto Para la pata de esta mesa Hay que hablar entonces Con autoridades del transporte Lo haremos también Durante el transcurso De la semana Quizás en la próxima Vamos a avanzar Mairelin Ferrer Mi municipio Ha empezado el año Asombrado Exceso de helado en Copelia Y nos lo compran Dice ella La gente dejando de comprar El pan en la panadería Por el precio y la calidad Giovanni se ha dejado De comprar el pan Yo insisto con esto ¿En qué porcientos Se ha dejado Tienen ustedes Algún estudio hecho Si se ha dejado De comprar el suficiente pan De la canasta Por esto mismo Porque no tiene correspondencia El precio con la calidad Sí En el día primero Y el día dos Que fueron los dos días Más marcados Hubo determinados territorios Que la población No compró el pan Incidiendo en lo fundamental No tanto el tema Precio Sino como la calidad Ya Vamos a avanzar Busco otra opinión Dice Winter de los Reyes Soy de Holguín Y acá tampoco Nos libramos De los superprecios De los barberos Subieron el pelado Tradicional Hasta 100 pesos Mire usted Pelarse en Esta provincia cubana En Holguín Está costando 100 pesos Normalmente Acota Winter de los Reyes Los hombres nos pelamos Cada 15 días 15 días 100 por 2 200 pesos Solo han pelado 200 pesos Miren ustedes Vamos a avanzar Tenemos otro Norje Hablar sobre el tema Del transporte Mi hija es estudiante De medicina Vivimos en Guanajay Y ella tiene que trasladarse Hasta Artemisa Y las dianas estatales Cuestan de 9 a 10 pesos Cómo puede ir y venir Dos veces al día No lo entiendo Se pregunta este padre Por supuesto Para las autoridades Del transporte Me queda una última opinión Si es posible Dice Alejandro Ayer fui a tomar un café En el establecimiento De Cimex Un establecimiento De Cimex Y sin saber En qué moneda Iba a pagar Me dijeron No aceptamos El CEUCE Son parte de las polémicas Que han trascendido Y hay un televidente Que nos escribe Juan dice Ayer fui al parque Isla del Coco Con mi hijo Los aparatos cuestan 15 pesos Para los niños Y 35 Para los adultos Y muchos aparatos Tienen que montar Con ellos O sea Pagas 50 Por un aparato En este sentido Fran ¿Qué ha pasado Con los parques Infantiles? Reitero 15 pesos Para los niños Y 35 para los adultos Si el niño Es muy menor Digamos que No tiene la edad suficiente Para estar solo En el aparato Entonces son 50 pesos En ese gasto Y bueno Como explicó El compañero Giovanni Esto es algo Que nosotros Estamos monitoreando En ese precio Está Bueno El incremento Del costo De la electricidad El incremento Del salario También De los trabajadores De esos parques No queremos decir Que sea el precio Correcto o no Es algo Que tenemos que Analizar Que tenemos que evaluar No solo De ese ejemplo Sino del resto De los parques También Y el resto De los territorios En intercambio Con las provincias Lo que si Tiene que tener Lo que si Tenemos que tener Claro Y trasladar Esa confianza A la población Que todos estos asuntos Se están revisando Se están evaluando Se están monitoreando Y como decía El compañero Giovanni Donde si está La posibilidad De su corrección Bueno Se hará Donde el precio Resista El costo Al que se está Brindando Ese servicio Lo importante Disculpa Lo importante Además de la revisión Del precio Es como Se ha estado insistiendo Es velar Por la calidad Del servicio Que se brinda Yo insisto No es que el precio Se vaya a quedar Subsidiado Porque ese no es el objetivo El ordenamiento Está llamado también No solo A que nos paguen más No solo A que se elimine El CUC Y que hay un solo Tipo de cambio Está llamado también A evitar Los subsidios Excesivos El punto De quienes nos escriben Es hasta donde Entonces Ese subsidio Se convierte Entonces en un precio Que no está acorde Al salario En este punto Nos vamos a la calle Otra vez Después revisamos Otras opiniones En redes sociales Que piensan Habaneros y habaneras Sobre los nuevos precios Como lo vieron Este inicio De 2021 Y hablan también Sobre un asunto Que hemos debatido Esta mañana Y es la correspondencia Entre la calidad Y el precio Sobre todo En el pan normado El pan de la libreta Vale ahora un peso Pero debe tener Al igual que te dije El helado Debe tener calidad El pan era Una cosa subsidiada Lo que buscó El gobierno Del país Como tal Fue quitar Los subsidios Excesivos Que habían Esas cosas así Y realmente Bueno Antes lo comprábamos Liberado a peso Ahora es para todo el mundo A peso No lo vaya mal No lo vaya mal Sí Ahora sé que cuesta Un peso Y la guagua Dos pesos Y subieron los pesos Se supone Que la calidad Debe corresponderse Con los precios Debe tener Correspondencia Porque hay lugares Que no tiene calidad Que le falta aceite No traen El peso requerido Vaya todo eso Y hay que velar Por todo eso Debe haber Una gente Que vele por eso Porque mientras No hay una gente Que vele por eso Y sea una gente Justa Vamos a seguir Lo mismo Vamos a seguir Lo mismo No Y entonces Por eso es que yo digo Que ahora que lo inventaron Que vale un peso Debe tener calidad Y velar Por la calidad Veo que los precios Adecuados Hoy por ejemplo Hoy fue a buscar el pan De la canasta Básica Tremenda calidad Le dije a la que me estaba Vendiendo el pan Ojalá Sea así todos los días Porque tiene un tamaño Adecuado Y pan grande Y todo Y hasta con grasa Y todo Ojalá fuese así Pero desgraciadamente Sabemos que no es así Primer día La primera semana Pero después La sistematicidad La chapucería Arruina realmente La vida del cubano Chica Yo me imagino No sé No soy quien para juzgar Pero me imagino Que a medida que vaya pasando Siempre ha sido así No sé En modo de adquisición De alguna manera Esperemos que Se vaya Viendo No sé Los cambios A medida que va pasando El tiempo La opinión que yo tengo Es que al final de la jornada Hay que buscar una solución Para las cosas Porque ya le vuelvo Y le repito Hay personas que tienen posibilidades Pero hay otras personas Que no tienen posibilidades ¿Entiendes? Bueno Una televidente nos escribe Que ayer fue Al aeropuerto internacional José Martí Y dice que El refresco Ciego Montero Que antes costaba 50 centavos Lo están vendiendo En 60 pesos Reitero Dice esta televidente De 50 centavos A 60 pesos cubanos ¿Qué sucede Yosvani Con este precio? ¿Es que este es el establecido? A ver Lázaro Una de las tareas Que contempló El ordenamiento monetario Fue solucionar Las diferencias Que había En productos iguales Con precios diferentes Y precisamente Este es uno de ellos Es decir Antes del 1 de enero El refresco De lata De Ciego Montero Se comercializaba En las cadenas de tiendas En tiendas en CUC A 50 centavos Equivalente A 12.50 Y en el esquema Del sistema de comercio A 10 CUP En la unificación monetaria Y es de los productos Que tienen precios centralizados Recomendamos que la población Revise la resolución 346 Del Ministerio de Finanzas Y Precios El precio de ese producto Es 12 CUP Es decir Si se vende a 60 Es una hiper violación Es una violación Es decir Comentábamos al inicio Hoy hay diferentes niveles De aprobación de precios Los precios Que se aprueban Que fundamentalmente Están los de la nomenclatura De la canasta familiar normada Que se aprobaron Por el Consejo de Ministros Que están en el acuerdo 89-57 Un grupo de precios Que también son De alto impacto En la población Que están En la resolución 346 Del Ministerio De Finanzas Y Precios Que están los productos Iguales Que están los cigarros Que están los rones Que hay productos alimenticios También de impacto En la población El pollo Los picadillos Los embutidos Que tienen precios Centralizados Los precios centralizados Son los que hay que aplicar Es un elemento Que nos demuestra A nosotros Que hay que Lograr una mayor comunicación De estos temas A la población Para evitar violaciones Y donde se den las violaciones Por supuesto Adoptar las medidas Con los responsables Esto sucede Yo reitero En la cafetería Del Aeropuerto Internacional El José Martí Lo dejo ahí Nos escribe una de televidente Y nos pone ese ejemplo ¿Qué ha sucedido Francisco Con la canasta familiar En estos primeros días Lo que recibimos En nuestras bodegas Cómo marcha la venta De estos temas Era uno de los temas Que más preocupaba Sobre todo Porque hay precios No subsidiados ahora Cómo ha avanzado Este tema Sí, a ver Bueno, recordar que Comenzamos a vender La canasta Fue un año normal Día 30 de diciembre Se comenzó a vender De forma adelantada Si es un esfuerzo importante Por ponerla En toda la red En la evaluación Que hemos hecho Con los territorios Por supuesto Y era algo que Habíamos previsto Su comportamiento Así Pudiéramos decir Que ha sido Normal Con la particularidad De que las personas No, como en otras oportunidades Sacan todos los productos Hay personas Que bueno Por lo general Lo que sacan Es el arroz Muchas veces Si la familia es numerosa Lo sacan de manera fraccionada Es lo que ha venido Ocurriendo Sabemos también Que va a haber Una recomposición De consumo No siempre las personas Consumen todo lo que Se ofertaba Por la canasta Dígase el azúcar Por ejemplo Es uno de los productos Que nosotros hemos evaluado Que va a haber una recomposición Y ese ha sido El comportamiento Hasta ahora Bueno Son pocos días Pero es la evaluación Que hemos hecho Con los territorios Repito De manera Se ha estado vendiendo De manera normal Aunque Las personas En todos los casos No extraen La totalidad De los productos Y también Hay una tendencia Que se compra De manera fraccionada A diferencia De momentos anteriores Yo les agradezco Muchísimo A ambos Es un tema Que para nada Se agota Nosotros esta semana Volveremos Todas las veces Que sean necesarios Para abordar Estos asuntos Porque De cualquier manera Seguimos recibiendo Comunicaciones Nos ha escrito una madre Que llevó ayer A sus hijos Al parque De los monos Una instalación bellísima En la que se Tuvo mucho esfuerzo Para condicionar Para nuestros niños Dice que la entrada Está a 30 pesos Esto Dice que Debería revisarse Sobre todo Porque Hay que ver Si esto Era un precio Subsidiado El que tenía Antes O no Lo tenía Por supuesto Vamos a revisar El tema De la descentralización Porque ahí Donde se dan Las facultades Es donde puede Venir Digamos Lo que no esté Acorde Entre lo que vamos A recibir De salario Y los nuevos precios Para nada Estamos diciendo De no descentralizar Que se descentralice Todo lo que pueda Ser descentralizado Para que tengan Mayores facultades Los gobiernos locales En este sentido Pero ojo Hay que revisar Y en ese sentido El control popular Es muy importante Y no solo el popular Sino también El de las personas Que reciben un salario Por controlar Que estas cosas Se realicen Al pie de la letra Yo quiero concluir Raúl No sin antes Dejar claro Que esta noche En la mesa redonda Comparecerán Tres de nuestros ministros Para aclarar Un grupo de cuestiones Relacionadas con estos elementos Y nosotros lo haremos También esta semana Quizás el miércoles Para referirnos un poco Si logramos tener acá Las cadenas de tienda Para que expliquen Qué ha pasado Con la aceptación Del CUC Y también el tema Del transporte Quizás para el próximo viernes Todos estos asuntos Que tienen que ver Con la transportación Intermunicipal Y también El transporte urbano En la capital Que ha generado opiniones Con los dos pesos Y en el resto del país Con un peso Si, cierto A partir de las seis y media De la tarde de hoy El ministro del transporte También del comercio interior Y de la banca Estarán en mesa redonda También abordando Estos temas Así que si tiene alguna inquietud Con respecto al transporte Que no son pocas Por cierto Como esta que nos llegaba Desde Artemisa Artemisa Creo Exactamente Hoy pues abordará El tema de los precios Y otros asuntos Relacionados con el transporte El comercio interior Y también la banca En la mesa redonda A partir de las seis y treinta De la tarde Celebro esto De que los responsables De las cadenas de tienda Vengan también A responder Estas inquietudes De la población Con respecto A la no aceptación Del CUC Cuando se anunció Que hasta el treinta De junio Era el plazo establecido Para recoger Progresivamente Pues esta moneda En todo el país Cursaremos entonces La invitación A estos funcionarios Y por supuesto Volveremos en el transcurso De la semana Les dejo entonces Un buen día Muchísimas gracias Vamos entonces Con otras informaciones Con cinco